Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Esta vez te traigo un video ya de compritas acumuladas. Algunas son todavía que hice en diciembre, así que pues bueno, si quieres saber qué es lo que compré, te invito a que te quedes. Bueno hermosas, lo primero que les voy a mostrar es esta mascarilla antifatiga con pétalos de rosa. Esta, déjenme la saco para enseñársela. Es una mascarilla relajante, esta es para usarse de noche. Así viene el tarrito. El tarrito está muy muy bonito como ven. El tarrito está súper bonito y es una mascarilla con pétalos de rosa y como les digo es una mascarilla relajante que se utiliza nada más en las noches. También estuve trayendo este producto que dice que es para cerrar los poros, aún no lo he ocupado. Aquí saben que lo estoy sacando. Así viene en tipo goterito. Viene en tipo goterito y pues es este, la verdad no sé cómo se llama porque ahora sí que está en chino. Vean, pero estos son productos Cosmol. En pantalla les voy a estar dejando los precios. Por si no me acuerdo se los voy a estar dejando, que lo más seguro es que no me acuerdo, así que se los voy a estar dejando. También otra cosita que me traje es este. Este sí es de la marca Binju. De hecho este yo ya había comprado uno pero el otro lo regalé. Así que pues me traje esta vez uno para mí y del que les estoy hablando viene así. Viene así en su cajita y bueno el producto que les estoy hablando es este. Este es para de día y de noche. Es para las ojeras, para antiarrugas, para aclarar. Pasando a los productos de Ashley Lee. Ya saben que esta es una marca que llegó aquí a México. Yo ya por mi Instagram les mostré estos dos. Les hice swatches de estas dos paletitas que les dije que a pesar de que puse corrector como prebase en la sombra, siento que le falta pigmentación a esta sombra, siento que sí le falta pigmentación. Estos productos de Ashley no son compra, estos productos me los dieron. Pero pues bueno, ustedes saben que yo siempre les voy a hablar con la verdad. A pesar de que son productos, a pesar de que estos son productos que me los obsequiaron, vean ahí están todos swatchados, todo polvoso. A pesar de que me los regalaron, pues no les voy a mentir chicas, no tiene buena pigmentación este. Este sí me dejó un poco decepcionada. Este aún lo sigo probando, pero bueno, esto no es un sorpreso chicas, porque como les digo fue un obsequio. También me obsequiaron un polvo. Así viene el polvo. Déjenme lo saco. Este no lo he probado, no lo he probado tampoco. Es como les digo, en todas las marcas hay buenos productos o malos, porque anteriormente ya me habían mandado algunos de sus productos y la mayoría sí me gustó. Aquí me ando peleando con esto. Aquí ya, ya bajé un poquito la luz para que puedan apreciar. Así es como viene. Esto es un polvo compacto. Este aún no lo he probado. Y pues acá trae su esponjita, su espejito. Lo bueno de esa tienda es que tienen tester y pues bueno, este lo voy a probar. Bueno chicas, otro producto que me regalaron fue este. Este es un trío de rubores. Los tonos sí están muy bonitos. Este producto tampoco lo he probado. Miren, lo saco para enseñárselos. Ni siquiera lo he swatchado. No sé qué tal esté la pigmentación. No sé qué tal esté de polvosa. Trae su, trae aquí su brochita. Y pues bueno, aquí me voy a acercar. Vean, estos son los tonos que trae. Les digo, no los he swatchado. A ver, déjenme los swatcheo para ver. Pues vamos a swatcharlo ya que estamos aquí. Estos son unos rubores. Estos sí me gustaron los tonos. Los tonos están muy bonitos. A ver. Pues sí, para rubores están muy bien, ¿no? Como ven. Para rubor sí, sí me gustó. Bueno, de hecho, de hecho son rubores. Estos son los rubores. Y pues son de Ashley Lee. Ya por último, uno de los otros productos que me obsequiaron es esta vitamina E. Es un, es este lipglot con vitamina E. Y pues bueno, este es para los labios. Aún tampoco lo pruebo, pero bueno, ya los estaré probando. Como les digo, hay productos que sí me gustan, hay productos que no me gustan. Y pues bueno, ustedes saben que yo siempre les voy a hablar con la verdad. Y bueno, mis hermosas, también pues andando por ahí en el centro, pues pasé con el señor de los zapatos. Estos zapatos ya fueron de diciembre y ya no alcancé a mostrárselos en un vídeo de compras. Pero bueno, ya saben que el señor, ya saben que el señor Mario trae diferentes zapatos. Trae de piso, trae de tacones, trae de noche, trae este casuales, trae tenis. Así que pues bueno, los primeros, los primeros tenis que yo me traje fueron estos. Estos son los que me traje de ahí con el señor Mario. La suela está bastante bien porque tiene como que antiderrapante. No los he estrenado, a pesar de que ya los me los traje desde diciembre. No los he estrenado. Están bien bonitos. Y pues bueno, tiene ventilación. También son tenis que me traje de ahí del señor Mario. El señor Mario está en calle Correo Mayor, esquina con Guatemala, del lado izquierdo. Justamente en la mera esquina, de hecho, hay un puesto de taquitos. Es oficial de ley que hay un puesto de taquitos. Ahí se encuentra el señor Mario, el de los zapatos. Y pues bueno, los segundos que me traje fueron estos blancos. También la suela es como antiderrapante. Estos tenis me llamaron la atención porque eran todos blancos y tienen la franjita aquí, esta verde con rojo. Yo ya los como que, como se dice, como que los adorné. Yo le puse esta cadenita y le puse este detalle de esta flor o no sé qué sea y le puse esto. Porque el tenis cuando lo compré no lo traía y pues bueno, yo sentía como que le faltaba algo y pues ya con eso ya como que cambia totalmente. Pues bueno, hermosas, ustedes saben que a mí me gusta comprar en la tienda de Vertiche y pues bueno, yo me traje este vestido que está muy, muy bonito. Este vestido no estaba en oferta. Este vestido tuvo un costo de $229. peso, yo me lo traje en talla mediana. Y pues bueno, es este. Es un vestido de terciopelo. Esta es la cintita para colgarlo. Es un vestido de terciopelo, pero lo que le da mucha vista es esta manga. Es esta manguita y pues bueno, el vestido está bien, bien bonito. Pues así es, pues como les digo, de terciopelos. Y lo que le hace ver diferente pues son este tipo de manguitas floreaditas transparentes y se ve muy, muy, muy bonito. Bien, me estuve trayendo esta blusita. De hecho, esta blusita yo ya la usé. Esta me costó $150 pesos. Ahorita les voy a dejar una foto para que vean cómo se ve puesta y es esta. Me gustó mucho el detallito de aquí de que es transparente y pues bueno, tiene como que florecitas como bordado. Así es la blusa. Es una tela muy... Es una tela muy delgadita. Pues ya que andamos aquí en lo que es la ropa, les cuento que también fui a blanco y negro. Todavía fue en el mes de diciembre y me estuve trayendo este. Aquí está la etiqueta de blanco y negro. A ver si lo ven. Ahí está. Me estuve trayendo este. Vean, así es como viene de largo. Viene un poquito largo pero lo puedes usar con unos mayones. Así es como se ve. Aún no me lo he puesto, no lo he estrenado. No sé qué tal pues se me vea. Pero pues ya les estaré poniendo una fotito por mi Instagram. Este es de blanco y negro. Otra cosita que también me traje es este blusón. Ahorita estaba mucho de moda lo que es las colas de pato. Este es así. Es un blusón cola de pato. Está bastante largo. También es de blanco y negro. Aquí si ustedes lo ven así puesto pues se ve medio gacho, ¿no? ¿A poco no? Pero ya puesto se ve bien, bien bonito. Se los prometo que se ve bien bonito. En mi Instagram les voy a dejar fotos y en mi Facebook también para que vean cómo se ve puesto porque de verdad que ya cambia la ropa ya puesta, ya cambia, chicas. De verdad que sí. Vean nada más. Pues bueno, hermosas. Ustedes vieron en mis historias que recientemente fui a Bambú Cosméticos y de ahí me traje algunas cositas como esta hermosura de paleta. Esta es la Remember Me de Amoros. Y pues bueno, vean los tonos cómo se ven súper bonitos. Espero que los alcancen a apreciar bien. De este les voy a hacer un video porque vamos a ver qué tal está la pigmentación, si no está polvosa. Sobre todo porque tiene colores claritos. Tiene colores claritos así que pues vamos a ver qué tal están de pigmentadas. Y pues bueno, esta es de, me la traje de Bambú Cosméticos. Otra cosita que me estuve trayendo de Bambú Cosméticos también es este, también son este trío de iluminadores de Amoros. Vean. Pero no saben qué cosa, qué cosa tan más bonita. Estos iluminadores están increíbles los tonos. Vean nada más. Díganme o no si no están preciosos. Les voy a hacer swatches porque no me quiero quedar con las ganas. Están padrísimos. Si ustedes lo vieran en persona, están padrísimos. No, no, no. Me encantaron. Uno es un rose gold, otro es uno como tono perla y el otro es champagne. Y pues bueno, vamos a hacer swatch. Estos son iluminadores. Vean qué bonitos se ven, se ven preciosos. Están hermosos. Esa paletita está súper bonita. Esta paletita, chicas, está bien, pero bien, bien, bien bonita. También me estuve trayendo esta otra paleta que también es una nueva marca que está llegando. Se llama Romantic Beauty y pues es esta. Viene así en su diseño holográfica. Se ve bien padrísima. Déjenme la abro. Esta sí trae su espejo. Trae su espejo y pues bueno, esta trae unos tonos, más bien todos los tonos que trae es con shimmer. Déjenla, la abro, la destapo. Ahora sí. Vean, esta es de puro shimmer. Está increíble. Los tonos están padrísimos. Y pues bueno, el empaque se ve súper, súper, súper bonito. Ay, perdón, chicas, pero es que ahora sí que dicen que de la vista nace el amor y esta su empaque está padrísimo porque es como holográfica. Vean, ¿a poco no? Está súper padrísima y pues bueno, esta también es de ahí de bambú cosméticos. Ya por último, chicas, eh, les voy a enseñar. Eh, me traje unos pinceles que son para difuminar. Estos son de esta marca que se llama Brush Cosmetics. No conocía yo esta marca. Y pues bueno, son estas brochitas, son para difuminar. Esta. Yo me traje dos. Y me traje una que también es para difuminar, pero esta es de City Color. Déjenme, la saco. Me parece que esta es el número 100. Ay, ¿por qué vendrán tan empacadas? Vean, me gusta que viene grabado aquí el nombre. Y pues bueno, aquí, eh, trae el color como rosita y también es para difuminar. Y pues bueno, chicas, estas fueron unas compritas acumuladas. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Bye.